Uff, va a ser una batalla complicada ¿Cómo están todos? Tenemos nueva pregunta y muy interesante ¿Puedo entrenar con el estómago lleno? ¡Vamos! ¡Vamos a ver! ¿Entrenar con el estómago lleno? Así es la pregunta, básicamente así Hola Situation, me estaba preguntando en cuestión del fasting ¿Y con entrenar? Sí, puedo entrenar, obviamente coma Puedo entrenar con el estómago lleno, o sea, acabo de comer e irme directamente al gimnasio Un saludo, men, tus videos son la onda Un saludo, men, y voy a responder a tu pregunta Entonces, bueno, el fasting ya todos sabemos es la famosa dieta del Jesus La famosa dieta del Jesus Una dieta o una manera de vivir bastante buena en lo personal Porque te hace bajar de peso en grasa Y, vaya, modificas tus horas de comida No de que estés cada, cada, cada dos horas comiendo así como de ley Sino que tengas tus calorías que necesitas y tengas un tiempo estimado para comerlas Y el tiempo en el que no vas a estar comiendo Hagas la digestión lo mejor posible Esa es la dieta del Jesus, el fasting Ahora, la contraparte sería esta Hay muchos, muchos cabrones que ahorita van a poner un debate aquí abajo Muchos Sobre lo de entrenar con el estómago lleno o en ayunas Muchos Entonces, hay que poner en contexto En contexto esto El fitness El entrenar, el ir a gimnasio No es una talla que le quepa a todos No todos somos talla L No todos somos talla XL No todos somos talla M Todos somos diferentes ¿Ok? Tanto a mí me funciona cierta proteína Como a ti que me estás viendo Te funciona otra pinche proteína A mí que me funciona un pre-entrenamiento A ti te puede funcionar otro pre-entrenamiento ¿Ok? Pero la proteína que a mí me funciona Tal vez a otros 10 también le funciona Pero va a haber uno Que no le funciona Que le cree problemas en el estómago Etcétera, etcétera, etcétera Lo mismo pasa con el fasting Es muy bueno Es una muy buena manera de vivir Es una muy buena forma de dieta Pero tal vez No vaya a aplicar en ti ¿Ok? Pero tienes que experimentar No solamente reventar Por las teorías que había en el pasado Sobre el fitness Sobre musculación, etcétera No solamente Si no lo has experimentado No puedes llegar y decir estupidez De decir No, no funciona O te va a hacer daño O vas a perder todas tus ganancias musculares ¡No! No O sea, es ahí cuando debes decir Relax Relájense Entonces Comencemos Esto Entrenar con el estómago lleno ¿Ok? Nos está hablando Que Quiere comer E inmediatamente Proceder a ir al gimnasio En mi opinión Y en lo personal Lo que a mí pasaría es Voy a hacer press de pecho Y me quedo Completamente dormido ahí Literal Literal O sea, me duermo Ahí en En el sillóncito Del En la silla O como lo quieran llamar Del press de pecho Me duermo Me quedo dormido O O Me la pasaré Yendo Al baño Cada Cinco minutos O sea Empezaría a sentir así Ese pinche retortijón Pasado de lanza Ahí en En el estómago Eso Es A lo que a mí me pasa Pero Lo tuve que experimentar Ok Comí E inmediatamente Procedí a ir al gimnasio Y Me sentí de la chingada Entonces No va a aplicar En todos los casos Ok Hay unos que te van a decir Güey Aquí abajo te van a decir Güey Yo voy ¿Cómo? Me voy a entrenar Y no me pasa absolutamente nada Felicidades Qué bueno Que no te pasa absolutamente nada En tu estómago Y qué bueno Que puedas entrenar De esa manera Todo pesado Con la comida Recién Vaya Ni siquiera está haciendo Bien la digestión Entonces También involucra Los horarios Yo entreno Muy temprano Por eso Entreno en ayunas No quiere decir Que por ejemplo Que tú entrenas En la tarde Tengas que ir De esa manera Lo Mi recomendación Sería Que Si Es muy necesario Vaya O que realmente Tengas que comer Por tu horario Por el trabajo Por la escuela Por la universidad Etcétera Por tu vida social Que comas Cual sea la comida De ese tipo Y una hora Hora y media Procedas al gimnasio Ok Si me voy entendiendo Pero no que lo hagas De manera inmediata No que comas Y en chinga Te vas al gimnasio Porque Lo más seguro Es que te sientas Pesado Que sientas todavía Esa pesadez De que estás Haciendo la digestión Y muy probablemente Cuando es una Una comida muy copiosa Te da sueño Te 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 aletargas La verdad Te da flojera Entonces No lo veo Muy recomendable O sea El comer Y después Irte al gimnasio Pero Va a haber Muchas maneras O sea De cómo Cómo hacerlo Esa es una Muy buena Que te estoy dando O sea Que hagas la digestión Una hora Que te esperes Una hora Hora y media Y ahora sí Procedas A ir al gimnasio Que te Procedas a tomarte Tu preentenamiento Porque Si comes Y aparte tomas Tu preentenamiento Ni uno Ni otro Van a funcionar A la hora ¿Por qué? Porque si comes Te esperas una hora Toda esa energía Va a andar revoloteando Y la vas a usar En el gimnasio Pero Si comes Vas al gimnasio Aparte te tomas Tu preentenamiento Vas a hacer La digestión Durante Tu rutina De gimnasio Y más tarde Vas a sentir El efecto Del preentenamiento Vas a andar así O sea Realmente Vas a andar Todo hiper Y no No se usó Para lo que es Que es para el gimnasio Entonces Básicamente es eso O sea Hay muchos Muchos cabrones O chavas Que lo han intentado Yo en un video Hablé de una chava Que empezó a ir En ayunas Y la vieja Se desmayó O sea Estaba así Estaba Estaba en la En la caminadora Estaba dando bien Volteaba Le seguía dando Volteaba Le seguía dando Y de repente Se desmayó Cabrón Otro amigo También dijo Voy a intentar Ir en ayunas Al gimnasio Empezó a sentir Mareos Empezó a sentir Como ascos No aplica En todos Entonces Llevar algo Tomarte Un jugo verde O alguna fruta O un scoop De proteína Si en caso En caso De que requieras A huevo Algún alimento Para Para ir al gimnasio O sea Que sea de ley Que tengas que comer algo O Que desayunes Que comas bien Te esperes Una hora Hora y media Que hagas digestión Y ahora si procedas A ir al gimnasio Ok Porque la verdad No es Una pesadez Es Ah O sea No No O sea Lo que digo El fitness La musculación Esto del físico Culturalismo No es una talla Que les quede A todos Es como los condones No todos usamos Las mismas tallas Correcto Entonces Aquí aplica Aquí aplica Lo mismo Aquí aplica Lo mismo O sea Consejos Suplementación A lo mejor Podríamos empatar En alguno O otro Pero En ese otro A lo mejor Me funciona bien Y a ti No te va a funcionar También Entonces Es Experimentar Señores Experimentar Con uno Es decir Voy a ir a entrenar En ayunas Me siento de poca madre ¡Bum! Puedes ir Puedes hacer el fasting Y puedes entrenar De esa manera Con tu preentenamiento O sin tu preentenamiento Porque no es tan necesario Y termina tu rutina Si sientes mareado Si sientes con asco Dices Voy a desayunar bien Me espero Una hora Hora y media Y después Procedo Al gimnasio ¡Bum! A darle Entonces Ese fue el tema De entrenar ¿Sí o no? Con el estómago Llega No se se olvide Cualquier duda Cualquier pregunta Ahí va mi correo Si te gustó el video Regálame un like En el botón Que está Aquí abajo Muy bien Comparte el video Y si aún Aún No te suscribes A este canal Como ven este Pues que chingados Esperas Y recuerda que Todo esto Fue un consejo Y nos vemos En la siguiente